¿Cuántas veces han leído que en Cuba no se respetan los derechos humanos? Pero veamos qué dicen las principales agencias de Naciones Unidas. ¿Sabían que la Unesco reconoce a Cuba como el único país de América Latina y el Caribe que ha cumplido el 100% de los objetivos en educación para todos 2015? ¿Que UNICEF, en su informe Estado Mundial de la Infancia 2014, establece que Cuba es el único país de la región sin desnutrición infantil severa? ¿Sabían que el informe de la FAO 2014 asignaba a Cuba el menor grado de subnutrición posible en su estadística, el de menos del 5% de la población? ¿Han leído que Cuba tiene la menor cifra de mortalidad infantil de América, menor incluso que la de Canadá o Estados Unidos? ¿O que fue la primera nación del mundo en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH, hecho presentado por la Organización Mundial de la Salud en 2015? Son datos sobre el país que, según los medios, viola los derechos humanos.